Declaranoslo. Te hablo desde 2050 y esto es un infierno, Carlos. Un infierno fiscal. Es un infierno fiscal y un infierno... Manuel, vamos a tener que inventar la frase, en vez de no siento las piernas, no siento los bolsillos. Porque con Pedro Sánchez de ahí no nos va a quedar ni bolsillo. ¿Tú qué sensación tienes como analista, persona, ser humano serio? ¿Qué sensación tienes cuando ves que un gobierno, después de destrozarnos el presente, se pone a hablarnos de 2050? Pues precisamente ese es el objetivo de este tipo de planes por parte del gobierno. Desviar la atención del público. Que no se hable de los problemas de hoy para hablar del escenario del futuro. El plan que ha presentado el gobierno de Pedro Sánchez, la Agenda 2050, es el programa ecosocialista de la izquierda española y de la izquierda internacional. Es el programa económico y social de PSOE, Podemos y Más Madrid y sus socios nacionalistas. Es tal cual. Solo que lo vende como un gran programa de cara al año 2050 en donde España va a ser líder mundial en energías verdes, en transición ecológica y en grandes objetivos progres, por decirlo de algún modo. Pero una vez que uno se lee el informe, que como bien habéis comentado es un tocho de más de 600 páginas... Además, Manuel, es un amasijo de subidas de impuestos. Las únicas medidas concretas de las que se habla es un amasijo de subidas de impuestos. Por todos los lados. Esa es la realidad. Para mí es un producto de ingeniería social. Comentaba SIS que es un auténtico trabajo de carácter totalitario totalmente. Es ingeniería social pura y dura. Es decir, el gobierno nos va a dictar cómo tenemos que vivir en base a la ideología de izquierdas, del Partido Socialista y de sus socios radicales. Tenemos que consumir menos carne. ¿Por qué? Tenemos que coger menos el coche. Y además nos va a agravar el consumo de combustibles fósiles todavía más con el objetivo de reducir las emisiones de CO2. Nos va a dictaminar cómo tenemos que consumir porque en una parte del informe dice no solo que tenemos que consumir menos carne, sino que además tenemos que comprar menos dispositivos tecnológicos. Tenemos que reducir el consumo. Pero bueno, pero esto qué es. Bueno, Manuel, te adelanto que con esa carga de impuestos no te preocupes que eso se va a cumplir. ¿Vamos a comprar menos de todo porque no vamos a tener un duro? Bueno, efectivamente, entre otras barbaridades, el gobierno pretende prohibir los vuelos nacionales, pretende reducir por ley la jornada laboral, lo cual sería un auténtico disparate, elevar las prestaciones públicas de forma absolutamente disparatada y en materia de impuestos, lo habéis comentado, Carlos, concretamente hablan de elevar la presión fiscal en España seis puntos del PIB. Estamos hablando del orden de 80.000 millones de euros. Estamos hablando de la mayor subida fiscal de la historia de este país. Hasta el momento, en el último año, Pedro Sánchez ha subido más de 10 impuestos, pero es que en su programa lleva una nueva reta y la de subidas fiscales relacionadas con el IRPF, con impuestos sociales, con el IVA, con el impuesto de patrimonio, con sucesiones, con donaciones, con el impuesto al diésel, con los impuestos verdes, con los peajes. Es decir, nos va a machacar, literalmente, a impuestos. Con lo cual, el año 2050, que nos lo vende como el gran paraíso verde, colojeta y de ideología progre, en lo que se va a convertir, de llevarse a cabo el programa que ha presentado Pedro Sánchez, es en un auténtico infierno fiscal y en un auténtico infierno social. Porque, desde luego, España, en el 2050, por esta vía, no va a ser una economía o una de las economías más ricas del mundo, sino que va a entrar en claro de aquí. Pero mantendrá seguro, hombre del 2050, Manuel Llamas, ese proyecto, las palabras, inclusivo, verde, transversal, de género y, de verdad, sí, sí, y eco progrejeta, porque la madre del tango la que nos está cayendo. Manuel, un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo. Pues este es el resumen. Yo quiero que veamos la explicación que le da Pablo Casado, que yo creo que ha estado acertado al describirlo de esta manera. Gracias.